hoy les voy a enseñar algo clave es más importante esto que saber manejar capas selecciones colores es tener un escritorio bien organizado yo lo tengo visualmente como yo los pondría un escritorio real en mac cuando ustedes van a view ustedes pueden organizar su escritorio por grupos por tamaño por en fin hay muchas formas de hacerlo si se meten aquí ok entonces yo les recomiendo que vean estas opciones ok que son use tags o sort by porque les permiten a ustedes manejar un escritorio de una forma más convencional yo no lo voy a poner por nombre ni por clase ni por datos abiertos esto para mí sería un escritorio de un ingeniero de sistemas pero no de un artista a mí me interesa tener un escritorio donde aquí arriba se utilice la versión no es decir libre yo soy el dueño de mi escritorio no es apple ni es pc ni es windows soy yo entonces yo tengo aquí en el lado izquierdo las cosas que más utilizo en photoshop por ejemplo acuarela tengo muchas obras de acuarela aquí que las utilizo normalmente en mis collage tengo texturas tengo otros auxiliares tengo las fotos que voy a exportar para facebook las tengo almacenada normalmente aquí mis downloads mis layer comps y tengo otras cuantas cosas más que son de mi uso particular aquí tengo otras cosas que no son de arte pero son importantes por las tengo a mano derecha y las encuentro muy rápido yo sé dónde está cada una de las áreas que utilizo y otro detalle más importante es tener un espacio vacío para colocar ahí cosas rápidas cuando se va a hacer un collage lo más importante es tener abierto photoshop y tener a mano un espacio vacío donde guardarse cosas que uno va a utilizar entonces el primer método sería que uno se cree una carpeta aquí que se podría llamar trabajo y ahí van a estar las fotos con las que uno va a trabajar ese día o las texturas con las que uno va a trabajar ese día pero vamos a hacerlo más fácil y se los indicó en el próximo vídeo